Continuamos con un correazo que se llama El Zorro, aquí andamos señores con los varones de Culiacán. Márquenle, compa chico. Pa' topar, soy decidido, pa' pelear, solo me pinto con un cuarenta y por el río que canto guerra fuerte el tronido. Y con los guantes aguerrido, el estrés tiro. Las llantas de las patrullas giran como es el día, por pavimento de racería. Muy equipadas de artillería, porque traemos talento y puntería. Si, de por si, el clima por Mexicali ya es caliente, ahora va. Con la marca de un zorro que es eficiente, muy atento con peón o de la lima, por la línea o la oficina, el plagado se termina. Y arriba todas las chavaladas, señores, que arrepanquen el Culiacán y toda la plavada mexicana. ¡Eche de varones! La muerte en el cañón de mi globo, pinta la raya del oponente. Porque no hay falla, tampoco miedo en la batalla. Y del infierno abro las puertas con las metrallas. Cero dos, tienes mi aprecio, tu amistad no tiene precio. Tonto el infierno infante, también el ruso, y en la camisa que a diario uso. Somos gente de trabajo y no de abuso. A mis plebe y a Benito los traigo bien equipados, y es mejor. Con mi, 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 mi preparado, el caimán es muy arriado. El rango que ahorita cargo, es porque me lo he ganado. El jefe ruso lo sabe, que le doy buen resultado. El jefe ruso lo sabe, que le doy buen resultado. El jefe ruso lo sabe, que le doy buen resultado. El jefe ruso lo sabe, que le doy buen resultado.